Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero, con balsa rumba y fiesta es lo que quiero Tenerife es la clave, con sus bailes y cantos Y mi voz que te llama, para verte bailando Carnaval de colores, con caretas y bailes Todo el mundo a la calle, tu corazón gritando Carnavalera, carnavalero, yo traigo el carnaval pa'l mundo entero Carnavalera, carnavalero, con balsa rumba y fiesta es lo que quiero Bueno, qué buenamente de carnaval, San Pedro de Alcántara Todo San Pedro está borcado aquí, en este sitio tan bonito Donde el sol también brilla y se está disfrutando de un día de carnaval Ayer fue el desfile, que también fue precioso y muy largo, muchas cosas Sí, la verdad es que muy contento, muy contento porque nos encontramos ayer un desfile del humor Con muchísima participación, desde niños de pocos meses, pasando por personas de 80 y tanto Y en las distintas categorías que celebramos, individual, pareja, grupo y carroza La verdad que muy contento, ¿no? Como se llenaron las calles de San Pedro de Alcántara, de colorido, de alegría, de humor Yo creo que es importante una pizquita de humor y los tiempos que corren Y en este caso, yo de aquí quiero felicitar a los vecinos de San Pedro de Alcántara Porque realmente fue espectacular Y después fue muy reñida lo que sería la selección de los premiados Pero en este caso, hay que decir que los premiados, el grupo de baile Hay que recordar que tenían más de 100 niñas participando Quiere decir, que se lo han currado muchísimo, que ha trabajado mucho todo el mundo Y de aquí quiero dar las gracias también a las madres y padres que han colaborado En hacer esos disfraces tan espectaculares y con tanta creatividad Yo muy contento, muy contento de que el carnaval se esté desarrollando muy bien Sobre todo un ambiente familiar, un ambiente festivo, un ambiente con mucha tranquilidad Y bueno, ahora tenemos la continuación con esta chorizada y la actuación de cuatro chirigotas Dos de Marbella, la nuestra de San Pedro de la Agrupación Carnavalesca de San Pedro Y otras esteponas, y bueno, y seguir a la semana que viene con las chirigotas de Cádiz Bueno, sí, hay muchos días por delante, así que se va a disfrutar a todo el mundo Y gente que viene de fuera también Sí, sí, la verdad, me lo decían ayer varios comerciantes y en varias cafeterías Nos decían eso, dice San Pedro ayer por la tarde estaba llena de gente Y eso es importante también, sobre todo por el hecho de también generar riqueza Que al final son puestos de empleo Bueno, vienen también de los finalistas de Cádiz Creo que viene el CERU, ¿no? Creo que vienen a actuar algunos de... Vienen tres grupos de Cádiz Lo que todavía no están, es decir, están definidos Pero claro, alguien decía, bueno, ¿y por qué no los ganadores? Y es que cuando se contratan son finalistas En este caso hemos querido que haya variedad y sobre todo de primer nivel Y que mejor manera que los que están en el Teatro Falla de Cádiz Vengan tres de las chirigotas finalistas Yo creo que es importante Y en este caso pues será el próximo día 29 En la Avenida Las Palmeras junto a Marqués del Duero Y realmente, bueno, pues invitar a todos los vecinos de San Pedro Y del resto del municipio a que puedan disfrutar del carnaval en San Pedro de Alcántara Muchas gracias, no la buena Gracias, gracias a vosotros Bueno, también aquí en San Pedro, Begoña Que está aquí a pie del cañón también con los compañeros Y que para que todo salga perfecto Va un buen trabajo el que han realizado Aunque todavía quedan muchos días por delante Pero le da la chorizada, bueno, qué éxito está aquí todo el mundo Y además ya acompaña Begoña, cuéntanos un poquito cómo se ha organizado esta chorizada ¿Cuántos chorizos están en el asador? Pues sí, alrededor de unos 500 más o menos se van a dar Y la verdad es que mira la cola, espero que haya para todos Porque la cola es kilométrica, vamos Sí, porque algunos dicen que les gustaría repetir Exactamente, por lo visto dice que está muy bueno Todavía no lo he probado Pero ya has visto a Manuela y a Sebastián que están ahí devorándolo Bueno, aquí quedan muchos días, como he dicho antes No van a venir más agrupaciones Exactamente, la semana que viene Y toda la semana para los niños aquí el Boulevard Va a estar lleno de animaciones para ellos Y bueno, todavía nos queda el fin de semana que viene Que también habrá novedades y muchas cosas Para que podamos disfrutar de este carnaval Claro, y un día para que vengan también gente de todos sitios Y que disfruten de ello Eso es lo importante, que San Pedro esté lleno de gente Muchas gracias, Begoña A ti, guapa, igualmente Que están por ahí también, que van a cantar después Después tenemos a una chirigotilla de San Pedro Bastante apañada Con Juan, que tampoco lo va por aquí Bueno, que vamos a hacer un día espectacular, vale Ya está aquí un niño Me faltan algunos niños todavía Yo les he seguido aquí hablando un poquito Así entrando en calor Oye, y para la gente que está allá arriba Acercarse y darnos cariño, cojones ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Vuela, vuela Un aplauso, por favor. Yo sé que esto es por mí. Habla este, que te ha llegado a él. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Te llamo de comer y me acabo de despertar. No veas tú qué nochecita de beber y cantar. Me molesta toda la salud, que el tramo de ventana. Esto huele a chamujina. Todos a despertar. Levanta, levanta. No hay vínculos de mi asunto, no me a quede sacar. Levanta, y llama a los bomberos. En la calle está, se llama compadre. Se mueve la mano, la huelga de la noche. Es semana santa y esta noche da. Vamos a ir conmigo. Estamos paseando por la orillita de Sera. Y nos llamamos a robar, pa' que busquen una huelga. Es guapo llena de bebida y la gármola, la guitarra. Pero por lo que más quieran, que nadie sea un rufrera. Que no se entere en veranda. Apareció mucha gente y el puso más se adumpiría. Vino hasta el malo del cuento, a tomarse una comida. Las árbolas animaban, tocando una rumbita. Dentro ya no se cabía. Allí nada más que faltaba, cantando la rosadilla. Ya está aquí la huelga, pero jorobado. Ayer estábamos frescos y ahora chiquilla estamos quemados. Ya está aquí la huelga, pero jorobado. Ayer estábamos frescos y ahora chiquilla estamos quemados. Con el humo que empezaba a bailar, voy de quince o veinte coma. La tajada que cogimos era como un piano de cola. De repente de cruzado y con tu ministra gana de nada. Si esto se cae en la cuenta, te mete con mi parienta. Dormía con la campana. Ya está aquí la huelga, pero jorobado. Ayer estábamos frescos y ahora chiquilla estamos quemados. Ya está aquí la huelga, pero jorobado. Ayer estábamos frescos y ahora chiquilla estamos quemados. Ya está aquí la huelga, pero jorobado. Ayer estábamos frescos y ahora chiquilla estamos quemados. En este momento no estábamos frescos y ahora chiquilla estamos quemados. Ya estábamos frescos y ahora chiquilla estamos quemados. ¿No? ¿No hay pa' pagar a él? ¿Le vamos a estar que sube pa' acá? ¿No? ¿No hay pa' entrar? Entran en mi casa, casa de nuestro Señor Tierra de la riqueza, y la iglesia se aprobó Y sana llama divina, fue la que nos sacrifició Con vos, cristianos y paganos Hoy deje lo que he rezado, no es lo que está bien de Dios Y no falta el tiempo, para poder comprar Trosito de cielo, de la manera más que penal Y se nos han de almas inocentes en nuestra orilla Patrimonio de la vergüenza de nuestra humanidad Que no hay catedrales que valgan más que una de esta vida Que si el Obama se acaba, por eso nunca le pido A Dios que salve tu alma Y el hombre quite otra vida ¡Gracias! Gracias. Un poquito de agua, por favor. Las cosas del primer año, señores. No se puede decir que esta chiricota se coloca bien. Hablará por ti. Vamos a empezar a cantar otra vez que ha venido el Miguel. ¿Ya en principio? Por favor. Mirad Miguel, es igual que tú con el San Pedro. Mirad Miguel. 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 Ahora que hay más gente A la vez Muchas gracias Un aplauso para ustedes Vendemos chapas Chapas a euro A euro Chapas buenas, bonitas, barato Mejoro pagas de no entrenadas A fuego vivo La mejor chiquita en Marbella A euro, a euro Pero aquí también las manos A euro Hay ya por fin Un acuerdo para el gobierno Y así los dos comunistas Vaya por Dios Y hacerle verdad El tridente y los cuernos Porque el de cuernos Muchos saben Por lo que te voy a ir Por lo que pasamos Los independentistas Y dando importancia A que te duele cita Y que quiere que me diga A mí me vuelve a cortar bien poco Porque nos sacan un coparcita En redes sociales Todo moqueado Y eso que no querían que se hablara Ya del pasado A más que han casado Ninguno ha salido Pues que se metan en el valle Que se va a quemar ¡Niñoro! 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 Ya que si el bola Que el propio Pablo Y la comparsa Y el coro Para resumir Con el panorama Que había en esos momentos Ninguno quería venir A cantar en nuestro Que si buscamos guitarra, buscamos bombos, buscamos caras Enordias a contrato, no tenemos caras, tampoco guitarra Y el bomboloto que al pobre ambas se dejan salir Pero no me nieguen, que ya no es sorpresa Que somos la mejor ciricota de Marbella A un becherito, que siempre nos milla Vamos a ser tojada, con una ensayada, una barbacoa Toda la semana, con una novelita, al lado de la cama Como decía mi mamá No juegues con fuego, que al final te va a llevar No. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Cállate! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¿Te gusta el día más técnico? No, 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 no. ¿De la gifarra, oye? No, no. No, 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 no. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¿Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! 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 ¡Aló! ¿Cómo se va? ¿Estás bien? ¡Oh! Bueno, vamos a hacer popurrí y vamos a dejar despacho a nuestros compañeros. Espero que disfrutéis lo mismo que estamos disfrutando nosotros de este carnaval. El carnaval acaba de empezar ahora, aunque ya acabó el de ayer, 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 acabó el de Cádiz. Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer, ¿no? Antes de ayer es que llevamos dos días, que de arriba y para abajo nosotros. ¡Yo no soy de Cádiz! ¡Yo no soy de Cádiz! ¿De la otra? No te juro, para ti esto es un quinto, ¿eh? Un quinto que con las fórmulas son los muchachos. Llevo 32 años esperando subir para arriba en su vida ahora. Es el de la galleta príncipe, de Buki. Saca para ver galletas del paquete. ¡Ana, me equivoca! ¡Vamos, el puri! El vino a nacer en una fría calle de París. Su madre lo vio y vio entre el alcalde de Madrid. Y de la impresión su madre se cayó para atrás y se golpeó. Lo adoptó la iglesia y la ley. ¡Ey! Y no el guardia civil. Y el humo encerrado en la torre, escondido de los guirón. Pero un año por carnavales le dio por salir. Y nadie sabe muy bien el porqué ni el cuándo y tampoco el cómo. En un arrebato de guasa lo nombraron como diosmo. Se puso a cantar cumple y se vino arriba en un paso doble. El huelpro yo lo miro a nacer con el gorro un piezo. Eliminado directamente en semifinal. ¡Ohuke Malae! ¡Ohuke Malae! Y en ese preciso momento terminó el concurso para los tobaos. Uno menos, gran aves, batoja y un gran hermano. Y una gitana santo, mi santo. Tú no sabes del carnaval. Esto es un cajonazo. Esto es un cajonazo. La gitana, la gitana, la gitana, la gitana. La gitana, la gitana, la gitana. Y esa gitana me tiene enamorado. Pero su carrera aquí ya me ha derrotado. La gitana, la gitana, la gitana, la gitana. La gitana, la gitana, la gitana. Ella dice que me tiene que la correr y no la tos. Pero para arrimarse presiona su amigo el guapo. La gitana, la gitana, la gitana, la gitana. La gitana, la gitana, la gitana. Y aunque queríamos ponerlo de otra viñita. Se puede ver que no llega muy abriguita. Tiene una carrera y tiene mucho dinero. La morante, por favor, por favor, por su reloj. Cosa que sin embargo no importa nada. Pa' que le echaran los que esta gitana. Y es que... Pa' la papa. Un latilope, un canapón. Pa' la papa. Un caballero, un castigador. Pa' la papa. Y ahí está a la altura de tu amor. Y es que... Pa' la papa. Un latilope, un canapón. Pa' la papa. Un caballero, un castigador. Pa' la papa. Un satispañe en el amor. Y la noche de la fiesta, cuando estaba enamorado, llegó hermano y dijo que era su cumpleaños. Y le felicitamos diciendo, tú eres mi hermano. Ay, tiene la vela para que la vayas soplando. Aunque mañana todo será por partir de la boca. Es la noche con el ciego y ya te quiero arreventar. Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque yo borra. Yo te quiero y celebro tu cumpleaños. Un real, yo feliz, un real, yo feliz, un real, yo feliz, que sea otro Dios, un real, yo feliz. ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Fueblo, fueblo! No me esperaba el suerte, todo rodeado del pueblo. Creo que debería salir, pero me quedo, me quedo. Llamo al seguro para ver si pule también con mi sección. Y salta un globo y me dice que tenemos 640 euros. ¿Qué, teeus, cómo voy a pagar si yo soy quien? ¡Fueblo, fueblo! ¡Fueblo, fueblo, 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 fueblo. We, ayúdame, a sacar dinero que el nombre El nombre de Dios. ¡Fueblo, fueblo, 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 fueblo. Amazona, ven, ayúdame, estos días estaba ya al compagado, ven, ayúdame, y con lo que ha sobrao, vayé seguro, ven. Yo quiero verte cantar, y no solamente en carnavales, yo quiero verte cantar, y que al menos una vez a la semana al ensayo no falte nadie. Yo quiero verte cantar, como si cantara en una comparsa, yo quiero verte cantar, y que cuando te vengas arriba en las partes bonitas nos peguen voces. Y así es como la gente canta, de carnavales, siempre, y todo el mundo sabe tela, de carnavales, siempre. Y así es como la gente canta, de carnavales, siempre, y todo el mundo sabe tela, de carnavales, siempre. ¡Gracias! 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 El final del cuento, por mal que nunca que la monja se aproxima, eso cuento que acaba bien, pero a la mía nunca terminará. Ah, se me envuelve la cara oculta de la pasión cruzada y desde cruce de amores la sangre tengo robada. Tengo más remedio que buscarte y no tengo más remedio que quererte por más que busque con quien lo guiarte. ¡A fuego vivo! ¡A fuego vivo! Vamos a hacer un paso doble más, que es el que llevamos cantado más, el que lo hacemos con más cariño porque siempre miramos al carnaval una forma de futuro para los niños. Es una alegría ver a los niños disfrazados, que cada vez haya más gente en ese disfrace. Pero necesitamos que la gente se apunte a los carnavales, que saquen grupos, que esto es una fiesta realmente. ¿Vale? Va por todos ustedes, por todos ellos, por mis compañeros y por el Micsinigota primero. ¡Ven y cabra, burro! ¡Ven y cabra! ¡Ven y cabra! ¡Ven y cabra! ¡Ven y cabra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!